Vamos a ver, entonces Sed bienvenidos a un nuevo episodio De God of War, Ragnarok Yo soy Magister Magus Y estamos buscando el último Pedazo de la máscara Y necesitamos a... Muy pesado Calla, hay algo que lo bloquea Echaré un vistazo, pero quiero oír el resto Ya lo veo No está mal No sé Como decía Ver de las valkirias con tanta fuerza y estilo Me hizo ver con claridad Por primera vez Vi el camino que debía seguir Claro, como el de él La verdad es que Atheus tiene que ser bastante fuerte No tan fuerte como estos Que están súper mamados, pero Tiene que ser bastante fuerte Si es capaz de utilizar un arco Porque para tensar la cuerda del arco Necesitas bastante fuerza Supongo que cuando vaya creciendo Se irá haciendo más fuerte A lo mejor ni siquiera llega a ser tan fuerte como Truth, pero... Lástima que los gigantes deban seguir la profecía ¿A quién le importa? Abre tu propio camino ¿Cómo hacemos aquí? Ah, no Eso significa que vamos a pelear A Kratos le cuesta poquísimo Al pobre chico le cuesta más Este es el camino a seguir Hay que explorar por aquí No hay que explorar por aquí Por aquí no se puede explorar Cachis Yo siempre intento ir por el camino que no es Porque así sabes dónde Aparta, hombrecí Claro, todo tuyo Ah, atascado también Pero noto que se debilita Lo percibo Está cediendo sin duda Solo tengo que darle Un poco más fuerte No creo Solo tengo que darle Un poco más fuerte No necesitas ayuda, ¿no? Parece que sí Es curioso La idea de que Atreus Sea el que utiliza el arco Escribí Mira, tres Ah 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 Formamos buen equipo, ¿eh? Sí. ¿A dónde? Como iba diciendo, me parece curioso que sea Treus el que utilice el arco. Normalmente... A los personajes que se le considera que no son tan fuertes son los que se necesitan. ¿Cómo superar esa caja estúpida? Por ejemplo, en Fire Emblem siempre hay un arquero que es como delgadito, como un avatar que no sabe disparar con el arco, como Gordon, por ejemplo. O siempre se suelen mostrar a las chicas con el arco, a pesar de que... Parece que es por aquí. Pero está bloqueado. ¿Qué alza? ¿Y si muevo esto? Ajá. ¿Puedes subir ahí? Sí, ¿puedo? O, bueno, eso. Los personajes femeninos son los que... A ver si encuentras un modo de derribar la caja desde el otro lado. Te espero aquí. Suelen utilizar el arco. No tengo tan fácil como tú subir ahí. No sé. Vale. Lo cual no tiene mucho sentido porque, como estaba diciendo, para utilizar el arco se necesita más fuerza de la que la gente piensa. El arco no es un arma de débiles. ¿Fui muy brusco acerca de su abuelo? Debería conocer la verdad, ¿no? Sí. Supongo. ¿Eh? ¿Me hablas a mí? Ah, no. Hablaba con Ingrid. Ah, vale. Espero. Veamos. ¿Desde dónde obtengo mejor vista de esa gafa? Uh, ¿invoca tres lobos espectrales? Que se abalanzan sobre el enemigo. Pues me lo pongo. Y así lo vemos. En vez de invocar tantos halcones. Tiene que ser por aquí. Bien. Bien. Es mejor volver. Y por aquí no se puede llegar, ¿no? Pensaba que podían subir al barquete. ¡Au! Eh, ¿qué pasa por ahí? ¿Estás bien? ¡Hecho! Bien hecho, Loki. ¡A por ellos! ¡Ulperlo! ¡A por ellos! ¡A por ellos! Buen golpe. Muy bien pensado. No lo suficiente, pero muy bien pensado. Vale. Volvamos por donde hemos venido. ¡Tensoro! Muy bien. Paso libre. ¡Vamos! ¡Madre mía! La máscara está como loca. Estamos cerca. ¡Tensoro! ¡Tensoro! Aquí no vamos a volver a explorar con ratos, ¿no? Me parece que no. ¿Qué ha sido eso? A mí no me mires. Eres tú quien ha estado aquí antes. No será nada. No suena a que no sea nada. Parece algo grande. Ejeje. Sí. Hay que largarse de aquí. Pero la máscara... Estamos muy cerca. Además, no creo que sea peligroso. Estamos mirando lo mismo. Tal vez esté encerrado por un buen motivo Puedo sentir lo que siente Cosa de gigantes De veras, solo quieres ser libre La pieza estará tras él Confía en él Comencemos con la cerradura que no está junto a sus dientes No, comencemos con la de sus dientes Porque así si... Si se libera no pasa nada Vamos No puedo dispararle para despertarle Hay colmillos más grandes Cosita Cosita con garras enormes capaz de despedazarme Vamos allá Sencillito, vamos allá ¡Hala! Podríamos haberle saltado por encima también ¿No hay salida? Por favor, que esté abajo en el agua o algo así ¿Cómo? Ha dejado de responder Esto no había pasado nunca Dijiste que confiara en ti Y hemos soltado a esa cosa El abuelo me va a matar Tenemos que salir de aquí Venga Truth, espera Igual le hemos pasado Tal vez esté por aquí Truth, truth Todo va a salir bien ¿Cómo puedes decir eso? No debí hacerte caso Mira, si he cometido un error Lo arreglaré Puedo encontrar la pieza A ver No me digas más No me digas más La pieza está dentro del perro Oye Eso eres bueno Eres un absoluto Y completo Imbécil Sabes que eso abre boquetes entre los reinos ¿No? Pero supongo que no podía esperar menos De un mestizo No me llames mi... Yo te llamaré Lo que me apetezca Niño Déjalo en paz Fue un error No El problema Fue dejarte pensar Que estabas preparada Tú me ayudaste, ¿no? Dime de qué lado estás Llorona Sigue, lo verás ¿Y qué vas Tú A hacer entonces? A ver Verás Todos te tratan con cuidado Porque tienen miedo de tu padre Pero John No temo a esa basura Gorda y borracha No caigas Déjale A ver A ver ¿Qué sabes hacer? Tú tienes mucho que aprender Chiquilla Empezando por ¿Quién es tu familia? ¿Y quién no lo es? Espera que sea una Valkyria Ah Ah Tú ¿Crees de verdad Que el Padre Supremo Va a permitirlo? Por favor No dejes que esta pequeña Comadreja Siga alimentando Tus delirios ¡Basta! ¡Qué cerca! ¡Para! Solo quiere enfurecerte ¿Sí? Pues funcionó Pero Mira que sois Aburridos Cállate, tío Si ya has acabado Con la rabieta Creo que deberíamos irnos Porque me muero De ganas De ver Cómo explicas Este lío Al Padre Supremo Será glorioso Yo voto Porque le echemos La culpa a Heimberg ¡Jugging! Mira Que se le haga A Yara El cuerno Que empieza Maldita sea No está aquí A ver En su estudio Se va a enfadar Pero de verdad Padre Me apoyará Después de que El Padre Supremo Lo echara Con el rabo Entre las piernas Lo dudo Y tú Loki De los Jotna Tu incompetencia Me atormenta No me deja dormir Por las noches Bien No En serio Tus deficiencias Resultan Casi Conmovedoras Si pudiéramos Poner yugo A tu inutilidad Bastaría Para iluminar La ciudad Entera Bien Todo es culpa mía Pero déjala A ella fuera No necesito Tu ayuda Lo siento Guárdate eso Para el Padre Supremo Pues creo que La hemos cagado Bien Tenemos mucho De qué hablar Loki Iré a verte A tus aposentos Cuando acabe aquí No tardarás Vale Mi visión Fue bastante bien Padre Sé que estás Escuchando Loki No tardaré Mucho Vete Muchas gracias Truth Oye No quiero saber Nada de eso Todo iba bien Hasta que apareciste Te compensaré Te lo juro Ahora mismo No quiero hablar Bueno Menuda cagada Que bien huele No huele Pero Que mal rollo Vale Es verdad Que aquí no Seguramente El cabrón De Heimland Le esté diciendo Cuando vengo Y cuando no La he liado Buena En momentos así Echo de menos Mi casa Ingrid Tenías un hogar Antes de venir aquí Alguien Que cuidara de ti Eso suena así Tal vez podría ayudarte A encontrarlo Sin Ya sabes Sin fastidiarlo todo ¿Qué te parece? Mmm Qué buen equipo ¿Y ahora qué? Accesorio Aumenta en gran medida Mientras no queden Flechas rúnicas Vale Vale pues me quedo Con el fortalecimiento Temerario Vamos a equiparlo Potencia rúnica Fortalecimiento Temerario Voy a cambiarlo Voy a cambiarlo Por potencia rúnica A ver cómo Oí lo que Heindal Tenía que decir Me gustaría oírlo De ti ¿Qué ha pasado? No era ahí Me equivoqué Bueno Todos cometemos errores Hijo Liberar a Gar Ese es de los gordos El caos ya supura Por los demás reinos Estamos seguros En Asgard Pero en los demás Creo que quiero irme a casa Bien Si es lo que deseas Era verdad Cuando dije Que no eras un prisionero Aquí Tú decides Vete Aclara tu mente Sé que volverás Pero antes de irte Necesito la máscara Ah vale No es que no confíe en ti Entiéndeme Es por las compañías Que tienes Oh Ingrid Por favor Tengo que irme No te preocupes La recuperaré Volverás a estar conmigo En un momentito Y Loki Cuando decidas Que estás listo Para continuar Nuestro trabajo Hugin te estará esperando En tu vieja casa La fastidiaste Pero aún así Eres bienvenido aquí Ah Y saluda a Mimir Por mí Venga Nunca pensé Que me aliviaría Tanto Volverás a estar Esperando Bastante Claro Alcá 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 Una vez le cojas el tranquillo a Triggs. Hola. ¿Qué tal chicas? No, no. No, no. Eres una buena chica, ¿sabes, S'vana? Ah, que bien. Vale Es hora de enfrentarme a él Esta vez no voy a huir Vale Ya casi estoy Va a ir bien Todo va a ir bien No voy a negar que Kratos es Muy entretenido con todas las armas Sobre todo con la nueva lanza que tenemos Pero Atreus es fácil de utilizar Y está entretenido Vámonos Oh Dios que he hecho Le he mandado al limbo Le he mandado al limbo No Loki Atreus El limbo no He mandado a Loki al limbo No 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 El juego Como la he cagado el juego me ha castigado Ya casi estoy Va a ir bien Todo va a ir bien Vámonos Ahora bien No 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 Eres tú Espera Eres tú Chicos Justo a tiempo Vamos a matar ¡Atreus! ¿Dónde está Padre? Intentando llegar hasta ti, ¿te importa que sigamos luego? ¡Nos están atacando! Y esto no acabará hasta que pierdas la rasgadura del cinto. Atreus, quítame los del cinto. ¡Atreus! ¡Vamos! ¡Ya voy! ¡Tú avísame! ¡Lazo rifo! ¡Lazo rifa! ¡Lazo rifa! ¡Cantado! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Lazo rifa! ¡Lazo rifa! ¡Lazo rifa! ¿Cuántas de esas? ¡Oh! ¡Sotas! ¡Santado! ¡Perdón! ¡Lazo rifa! ¡Lazo rifa! ¡Lazo rifa! ¡Vale! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no! ¡Hecho! Sí, la verdad, ya te vale. ¿Se escapa de casa y ahora vuelve con todo esto? ¡Oh, no, no! ¡No te muevas! ¡Te digo que estoy bien! ¿Estás sangrando? ¡Menos lloriqueos! ¿Cómo quieres que te llame? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Estaba encadenado y yo lo liberé. Pensaba que sí. ¿La madre que te trajo liberaste a Garm? ¿Garm? ¿Liberaste a Garm? Menuda locura. ¿Seguro que has sido tú, joven? Si el perro de Gelanda suelto va a desgarrar el tejido de los reinos. Esto solo será el principio en que estabas pensando. Sí, es una cagada de proporciones más que considerables. ¿Qué te llevaría a fechoría semejante? ¿Ha sido cosa de Loki? ¡Ya basta! ¡Dejadlo! Atreus ha cometido un error. Un error que... Arreglaremos juntos. ¡Genial! Yo me voy a quedar aquí si no te importa. Ya he tenido mi cupo de visitas a Halheim. Tire, haz algo. Al menos sujeta la cabeza. Un problema. No sé si tengo un modo de volver a Halheim. Tal vez la artilla sí. ¡De inmediato! Tira es parmada. Caballeros, me disculpo por el tono brusco, pero cuanto ha caecido en Halheim recientemente, es de todo punto inaceptable. Debo insistir en que repiertas esta situación lo antes posible. Oslo y... Nos vamos ya. ¡Vamos! ¡E intenta no cagarla! ¿Y no vas a... No sé, a reprenderme? No. Es un... alivio que estés bien. Vale. Vaya. Debería escaparme más a menos. Atreus. Era broma. Perdón. ¿Y... ¿De dónde sale la nueva labora? La hizo Brock. A partir de Drapnir. ¿Qué es eso? Un... anillo. ¿Pero cuál es su vida? No lo sé. No estabas ahí para preguntar. Estoy comprobando. Creo que es más rápido sacar el escudo rápido, ¿no? O sea, el escudo... ¡Oh! ¡Arreus! Solo está asustado. Llevaba muchísimo tiempo encadenado. No podemos hacerle daño, ¿vale? Una criatura desesperada puede ser peligrosísima. Lo sé. Y vamos a dejar este vídeo por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad que si os ha gustado, dadle a like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo donde resolveremos este entuerto. ¡Gracias! ¡Gracias!